Bueno, la verdad que estuvo buenísimo para ese paso de ustedes por la devolución, sobre todo del jurado, ¿no? De Andrea. ¿Cómo lo viviste vos? Porque bueno, de alguna manera era la representante femenina, incluso, dentro de todo lo que fue este certamen, por lo menos de lo que era, si bien el señor Pache tiene una bajita femenina, pero bueno, vos estás al frente del grupo, y bueno, la devolución me parece que fue en ese sentido también, de tu energía, ¿no? De poder transmitir esa energía a la banda, que todavía como que faltaba un poco, que te termines de acoplar, aunque se nota que entraste como para quedarte, y te vas a sumar un montón. Pero, sí, obvio, por supuesto, cada día se tiene que ir dando más espacio a las mujeres, sobre todo en el rock, en la música en general, pero bueno, lo viví con nervios, pero re feliz de haber participado, ya está, o sea, salimos, salimos por quiero, y con eso ya ganamos un montón, y bueno, sí, llegamos para quedarnos, acá estoy y vamos a seguir para adelante. Totalmente, y te digo que hubo mucho debate, no te quiero espolear nada, tampoco, pero hubo mucho debate ahí en el último momento, y la verdad que también había como ganas incluso, sobre todo, de Andrea, de Pablo, de seguir como hablándote a vos, como para que la rompas, como que deberían mucha fuerza en el grupo para adelante, por más que circunstancialmente no quedaron en esta instancia del concurso, que eso es un detalle, digo, pero... Sí, 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 esto recién empieza. ...que fue como el grupo donde había como más energía, viste, que todos querían como aportar cosas. Sí, sí, totalmente. Bueno, así somos nosotros a la hora de componer, aparte, imaginate que somos cinco, son cinco poniéndose de acuerdo a la hora de armar cualquier cosa que se nos ocurra, cualquier tema, y después, bueno, qué bueno esto que me estás contando, o sea, yo sí estuve hablando con... Andale un mensajito a Andrea, andale un mensajito a Andrea entre semana. Sí, sí, que sí estuve hablando, en realidad, y ella me estuvo orientando con algunas cuestiones de la música, y para mí, la verdad, grosísimo, porque, bueno, yo arranqué también, antes de ser cantante, arranqué tocando la batería, así que para mí me quedaba teniendo conversar con ella, así que, bueno, acá estamos, ya... Es un poco la idea, es un poco la idea de... del certamen, porque ya los grupos que están, de alguna manera, fueron elegidos entre un montonazo de bandas, entonces, que se lleven esto, digo, la chance de compartir un rato con referente, con alguien que tocó el soda estéreo en el mejor momento, por decir algo nada más. Totalmente, sí, sí, súper necesario, aparte, eso también te da más fe a seguir, ¿no? Es lo que más se necesita, sobre todo, que los músicos que ya estuvieron, que ya están, que aporten, ¿no? Más para hacer el aguante, eso sirve un montonazo, sobre todo para nosotros, que también todavía somos jóvenes, ¿no? Que recién empezamos con este proyecto, y, bueno, esta experiencia es todo un golazo, la verdad. Bueno, ¿cómo sigue el proyecto? ¿Qué tienen ganas de hacer en lo que queda del 2020 y ya pensando en el 2021? Y la verdad, bueno, para el 2021, lo que teníamos que hacer era el 2020, porque íbamos a grabar ya el disco directamente, y, bueno, toda esta situación abusó los planes. Se complicó. Así que, sí, sí, se complicó bastante. Pero, bueno, todo este tiempo nos sirve para seguir afinando detalles, aparte de eso, de eso nos sirvió un montón lo que conversamos en el programa. Todas las cosas a tener en cuenta, que va a ser todo lo que vamos a estar chusmeando de ahora en más, ¿no? Hoy, por suerte, nos volvimos a juntar también, hoy volvimos a ensayar, y estuvimos viendo más cosas de canciones viejas que teníamos, de ver la vuelta que le podíamos dar para que entre en el proyecto que tiene que salir en algún momento, ¿no? Está buenísimo. Y vos, la historia nos la contabas en el programa, te sumás al grupo, que ya estaba como, de alguna manera, armado, pero sumaste con todo. Sí, sí, por suerte sí, me vino como anillo al dedo, aparte. Bueno, ellos estaban todo el tiempo buscando cantantes, y, bueno, una vez que buscaba el nuevo plantel para la música, yo estaba chochísima cuando me llamaron. Así que, sí, fue llegar, y timidez cero. Desde el día uno me pude apropiar de todas las canciones. De todas las canciones, tenían poquitas, y después fue seguir componiendo y aportando muchísimo más, totalmente cómoda con ellos. Así que sí, son bastante sólidos el grupo. Sí, total, y me parece que, bueno, el rol de la mujer cada vez es más importante en la música, así que también hay mucho para construir ahí, mucho espacio para abrir. Sí, sí, estoy muy feliz. Feliz también en ese sentido, ¿no? Porque ellos contaban con chicos, ¿no? Con cantante masculino, y, bueno, me llamaron y vieron que la mujer era la segura. Así que, funcionó. Escuchame, si queremos escuchar más de Barre Fondo, ¿cómo podemos hacer? Nos pueden encontrar en todas las plataformas. Estamos en Spotify, en Deezer, en Apple Music. También estamos en YouTube, que ahí van a encontrar los tres temas que grabamos en Estudio Ion. Y van a escuchar también una versión de otra de nuestras canciones, que la grabamos cada uno desde casa. Así que, bueno, con mucho amor para todos ustedes, que vayan a visitarnos. Bueno, estamos súper en contacto, ¿eh? Ya saben, cuando tengan el disco nuevo, y esperemos que esto ya, de alguna manera, haya pasado, nos chiflan y se irán al piso de Banda Soporte. Bárbaro, sí, totalmente. Súper agradecidos estamos. Les mando un beso grande, saludos a los chicos. Dale, dale. Muchos besos. Gracias. ¡Gracias!